hola 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 hol ¿Qué tal chicos? ¿Qué onda chat? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todo el mundo Bueno, si os ve ahí como en la oscuridad vosotros No sé si es la pantalla o qué Aquí yo estoy bien Paul Sí, Paul Hombre, Paul, por favor No, es que esa pantalla está mal calentada Es que deberíamos de quitar al Ibai gigante de aquí, ¿no? Sí Ahí, tú, para ti Ahí está Bueno, está bien, hay que darse en él Qué mala gente Estamos aquí para presentar una cosa muy guay Ari y yo Y hemos tenido que robarle el setup a Ibai Amablemente nos lo prestó, venimos a su casa el día de hoy Bueno, ahora amablemente no, es un alquiler ¡Ah! Le estamos pagando Yo no estaba enterada de eso Le damos 100 subs cada uno Exacto ¿Cuánto cobras la hora de alquiler? Depende 50 subs, 70 Es bajo Sí, está mal Bueno, también lo podemos pagar, no te preocupes El mío por cinco lo tenéis, ¿eh? Eso estábamos pensando, que también pudimos haberlo hecho en su casa Y podríamos haber llegado mucho más rápido Ya no quiero cantar tu casa No, me encanta tu casa, no me la tomes a mal Es hermosa Tío, ¿sabes lo que más me ha rayado de esta habitación? Que eso es fake La pared esa No lo digas, tío, mierda No, ahora se han dado cuenta todo No, es fake, es pared, es pared Es pared Es para él Es ladrillos Es verdad, es verdad Es un ladrillos 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 Pues a ver, Ari, cuéntanos por qué estás más nerviosa de estar en este stream que de la pelea Porque, a ver, es que todo ha salido curioso, ¿no? ¿No crees? Sí Ha sido rápido Porque tuvimos ahí unas cositas Pero Bueno, ya vamos hablando de esto mucho tiempo Ya, ya vamos hablando mucho de esto Pero Yo estaba nerviosa porque estábamos más bien cuadrando a ver si podíamos vernos para hacer esto Y yo tenía miedo de que no se hiciera Además, no les he platicado a ellos, pero mi vuelo venía sobrevendido, así que casi no llego Entonces, yo creo que sí traía el estrés de todas esas cosas Sí Pero sí, la verdad es que este stream me daba mucho más nervio que la velada De la velada todavía no estoy nerviosa, estoy tranquila Estás tranquilita Estoy tranquilita De momento Me sirve, me sirve Pues, a ver, hoy vamos a presentar la colaboración, ¿vale? Bueno, no hemos contado en plan realmente la verdad, solo hemos hecho un teaser No, no hemos dicho mucho, solo vieron la fotito con los logos Es verdad ¿Quieres contarlo tú o lo cuento yo? No, cuéntalo tú, tú eres un mejor menudo O nos esperamos, nos esperamos un segundo a lo mejor a que venga más gente ¿Más gente? Un poquito a cargar, que se vea más gente No, aquí no, aquí no, aquí no, en plan que se meta más gente Va, nos esperamos Nos esperamos un poquito Voy a mover esto acá porque... Hola Hola Eh, ahora se elimina mejor, ¿no? No, es por... Es por... Es que prendieron el foco de acá afuera Acá... Mi... Yo pondría un poco más para atrás, a lo mejor a Ari, así estamos todos como más... A ver, sí No, digo a Ari, que se ponga... ¿Puedes poner el ratón a cargar, Ari? Por favor Ah, es verdad, esto aquí, ¿no? Es que lo tengo su batería No, no, metelo ahí, Rubio Ahí, ahí, ahí Ay, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí La verdad, cuando juego sí, cuando juego sí. Alguna vez intenté leerlo del lado izquierdo y como que me dolía, ¿sabes? Como que llevo tanto tiempo leyendo el chat a la derecha. A mí ya se me mueve el ojo solo para leerlo. ¿Y el de esa de izquierda que tenéis vosotros? ¿El chat? Discord. Yo tengo Discord a la izquierda. Discord. ¿Por qué Discord? ¿Y cuando lo utilices al Discord, nada? Ya, yo lo utilizo a todos también, ¿eh? Si no estoy con nadie, tengo a los moderadores que cuentan cosas. ¡Ay, qué bonito! A veces hay que hacerles caso. A veces, no siempre. No, no, que no me interesa. No, hombre, no. Ah, ok. No, Metagaming me dicen cuándo está. No, hombre, no. Ah, bueno, claro, yo en Egoland me pongo ahí todos. Jackie, Slash. Claro, te puedes poner monitorizar. También para ver los roleos, a ver si me gustan o no. ¿Habéis hecho Metagaming o alguna vez? Yo en mi puta vida he hecho Metagaming. Yo creo que no. Juan. A lo mejor hace muchos años era un... ¿Cuándo? Pues tal vez hace muchos años. ¿Está diciendo que te hizo Metagaming? No, 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 no. ¿Muchos años y seis meses? No. A ver, alguna vez habrán hecho esto. Hostia, el primer Egoland fue increíble. El primer Egoland, el primer Egoland Rubius. No, no, no. Lo voy a contar. El primer Egoland, cuando él discutió con Grefg, yo estaba en la cocina. O sea, yo estaba fuera del directo, había cerrado hace poco. Me subí a la mesa, me volví loco. ¿Cuál es el que me crees? Dejo Rubius. Bueno, 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 baneado. Uno menos. Venga, a ver, a ver, a ver, y uno menos. Y le dije, ¿qué está pasando? O sea, ¿lo tenías en el celular o qué? Claro, le estaba cenando con el móvil. Y yo, ¿qué acaba de pasar? Yo ese día, no sé qué me pasaba. Yo te juro que el primer Egoland, como que me, no sé por qué, pero me hinchó mucho los huevos. Sí, fue, fue. Me hinchó mucho los huevos, pero fue ese día, en plan, porque ya había, era como un cúmulo de cosas. En plan, iba como escalando, escalando, escalando. Y ya era como el final, que también estaba Stax, no sé qué, en el equipo de Grefg. Stax también me mataba, no sé qué, y yo ya estaba como con la cabeza hinchada. Yo llevaba ya como ocho horas de estribo o algo así. Y ya, cuando Grefg, sacó la puta escopeta. Yo ahí, siendo un Flander, ¿sabes? En plan, de, no podéis hacer esto, chicos, porque está con todas las normalidades de Grefg, boom, en la cara. Y me pillé un cabreo de la hostia y creo que es la única vez que me he calentado tanto en directo. Pero lo recuerdo, lo recuerdo bien, ¿sabes? Lo recuerdo con cariño. A mí me dio mucho miedo, porque yo terminé en el equipo de Grefg no sé cómo. Es verdad. ¿En serio? ¿Qué coño es Juan ese guarnito, hijo de pollo? La primera vez, la primera vez que te raidearon en tu casa, me acuerdo que te mató Stax, te mató Grefg, yo estaba con ellos. Correcto. Y me acuerdo que te comenzaste a gritar. Estos tres comiéndose la pollita, ¡vea! Y yo me acuerdo con Marcos y... Es verdad. No, no estábamos en mi casa, estaba rayando la casa de... No, ¿de quién estaba ahí rayando la casa? De alguien, era un señor. Era en mitad del desierto, del desierto. Pero tú estuviste... No, Ibai, ahí es donde nos suicidamos. Pero tú estuviste cuando fuimos 40 desnudos a por vosotros. No, fuimos 40 con guitarras y esta que decía, ¡Hijos de puta, ¡pumándalo! ¿De aquí? No, pero él se refiere a cuando estábamos nosotros dos debajo de la casa y nos suicidamos, ¿te acuerdas? De verdad. Hicimos un par aquí y dijimos en plan, prefiero suicidarme antes de que me maten esto, ¿sabes? Pero además en ese clip de lo de la escopeta estaba cantando alguien, ¿no? Y luego como que se quedó todo callado y todo súper incómodo. No, ese fue otro clip. Ese fue otro clip. Hubo muchos. Yo quedé con Grefg y Grefg me vino a cantar porque íbamos a hacer las paces y le metió un escopetazo. Yo le hice lo mismo. No, 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 estábamos todos locos, de verdad. Pero todos locos. Pero rollo nivel Discord 4 de la mañana con Alex Big. Que sí, que sí. Me cago a mi puta madre. Estoy súper calentado, coño. No sé. Pues es la hostia. O sea, Grefg en ese momento era el supervillano que necesitábamos, ¿eh? Sí, sí. Y vio la serie en plan... Sí, sí, sí. Hubiese molado que hubiese sido así otra vez en el segundo, pero claro, no tenía stacks. Ya. No tenía stacks esa vez. Estaba con nosotros. A ver, y aparte que en el momento... Luego lo recuerdas con cariño, pero en el momento es mucho salseo, ¿eh? Sí. No, sí, sí. No es una cosa... Sabieron... Ese día comieron... Bueno, ese mes entero comieron todos los canales de salseo. Sí, porque hubo alguien que se enojó muy feo y dejó maldiciones y todo. No, no, no. No, no, no. No, 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 fue Rubio. O alguien que pasa a una chava. Creo que a Miss Andy. Sí. Ah, no, lo de Miss Andy cheto. Sí. Eso fue otra cosa. O sea, todos se hubieron calentados en esa temporada. Para mí fue la mejor serie de... de la historia de Steven. Pero porque fue la primera, creo yo, la granja. Fue la primera y que nos juntamos todos, de verdad. Yo no te he ido. Seguro que me caías fatal cuando estabas en el equipo de cariño. Nosotros llegamos a coincidir en Egoland 1. Sí. ¿Y contigo no? No, contigo no. No, mentira, sí. Tú la primera vez que me hablaste fue en Egoland. Porque acababa de salir un clip en el que estábamos ahí con Ari viviendo juntos en Egoland. Ah, y me nataste. Y yo le hice una serenata y al terminar la serenata le di un flechazo en la cabeza. Sí. Y tú me dijiste, tú eres el del flechazo en la cabeza. ¿Te dije eso? Sí. Tía, no me acuerdo para nada. Ese no era Ibai. No me acuerdo para nada. ¿Por qué te dije eso? Sí. Ibai, te tengo que contar el sueño que tuve ayer. Tuve un sueño... A ver, os lo voy a explicar, ¿vale? Ari me dijo ayer que íbamos a streamear hoy en casa de Ibai, ¿vale? Para presentar esto que vamos a presentar ahora. Y mi subconsciente, por alguna razón, tuvo un sueño bastante extraño. En el que yo iba... Estoy hot. No sé. No sé. El mío me seguí diciendo he soñado contigo. ¿Ah, sí? Claro, claro. Y él me ha preguntado si era bueno o malo. No es ni bueno ni malo. Era raro, ¿vale? Raro. Era raro de cojones. A ver, ¿cuánto? Porque era como yo en mi sueño, viniendo a tu casa por primera vez. Sí. Y tu casa era como la fábrica de Charlie... Viniste con el ticket dorado, ¿no? Fue algo así. Era como que entrar en tu casa... Tú estabas en bata, ¿vale? Sí. En bata y las puertas eran como de oro. Había como, yo qué sé, agua en plan ríos corriendo por toda tu casa y tal. A ver, este es el último video de Mr. Beast. Pero eso se pasó ayer, ¿no? Había gente como en flotadores bajando por los ríos. Ay, no, qué horror. No, 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 era hostia. Era como... Era un aquapark. Era un aquapark. Era como un aquapark de la hostia y tú estabas, pues eso, con una copa de oro, con la bata, con las chanclas y me ibas como presentando todo. Y como que no te crees el dueño de Playboy, ¿no? En mi cabeza, sí, por favor. Ándale, la casa frío y el GTA. ¿Y te llevabas tal setup? Claro, no, me llevabas en plan, tenías como muchos setups. Me decías, aquí estaba toda la zona de consolas de televisión. Aquí están todos los setups de PC y aquí tengo... Bueno, eso es verdad. Bueno, eso es verdad. Eso sí, ¿no? Tenías, sí, más o menos. ¿Pero a Lumpalumpas o no? No, creo que no. Él era el Lumpalumpa. ¿Qué? ¿Qué? Tenías, eso, en plan, a todos los equipos, en plan, a todos los jugadores de COI, en una sala, en plan, todos practicando ahí el barro, no sé qué. Pero no era como una casa, era como un castillo de oro y blanco. Es que tampoco cambia mucho, de verdad. Ahora que lo he visto, yo he flipado, ¿eh? Yo he flipado. Ahorita viene corriendo un niño inflotador. Ojalá. Ibai, ya tengo el vídeo editado, ¿sabes? Y se va lavando. Ibai, ya tengo el vídeo. La miniatura. Y lo fuerte de todo esto es que me dejaba, en plan, me decías, no te preocupes, sé que estás cansado, quédate a dormir. ¡Qué educación! Sí, sí, sí. Y me metías en una habitación, pues lo mismo, en plan, que parecía del año, de los años, yo qué sé, 20, ¿sabes? En plan, pero súper... Como medieval. No, pero medieval, pero de alta clase, ¿sabes? Como de príncipe, ¿no? En plan, típica cama, con los palos estos de oro, en plan, anti-mosquito, no sé qué. Bueno, Juan, yo hasta los sueños soy educado. Aquí la cosa está, ¿por qué te acuerdas de tus sueños? Yo no acuerdas de mis sueños. Yo me acuerdo de muchos sueños. Yo también. A ver, de muchos sueños. Pero, o sea, no me acuerdo cuando me despierto, pero después a lo largo del día digo, coño, 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 y empiezan a venirme cosas, ¿sabes? Oye, ¿nos ha pasado eso de soñar que te enfadas con alguien, levantarte y seguir enfadado con la persona? Sí, bueno, a mí me ha pasado... Es decir, menos mal, que era un sueño. No, yo creo que a las mujeres nos pasa mucho que soñamos que no son infieles. ¿Cuán? Sí. ¿Cuán? 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 Ya no pasa. Ya no ha pasado, pero me enojaba. Porque los sueños son... ¡Eh! Pero antes, Ari se levantaba y me decía, soñé feo. Y yo, ¿qué pasó a mi madre? No, nada, algo feo. Abrázame. Pero, ¿qué? ¿Qué es lo feo? Nada, que tú hiciste esto, y luego ya hacía esto, y tú te enojabas por esto. Y yo, ok, pero fue un sueño, ¿no? Sí, pero no me gustó. Y me quedo enojado un ratito. Pero ya no ha pasado, ya no sueño feo. Ahora el sueño feo. Sí, sí, pero yo estoy soñando bien culero. Soñó que me moría, pero bien tanto. O que Ari se muero, que yo me muero. ¿Eso lo sueñas tú? Sí. Hostia. Eso significa cosas, ¿eh? Es como... Claro, claro. Si se te caen los dientes, en los sueños... Según el tratado de la vida, cuando se muere alguien en tus sueños, es que va a durar más tiempo. ¡Guau! Voy a ser viejísimo. Dios, no te... Voy a ser... ¿Y los dientes, qué es? Cuando se te caen los dientes, es que tienes inseguridad en la vida real. En plan, te da miedo como exponerte y como que te juzguen o algo así. Podría ser peor, ¿sabes? Sí. Puedes soñar con casa de Ibai. Podría ser mentirao. No está mal. No, no, no lo busques, Juan. Estoy buscando qué significa. Este sueño no es tan malo como parece, ya que puede significar que hasta designan cambios importantes. ¡Ah, perra! Hostia, mira. Vino un buen cambio. Vino un buen cambio, Juan. ¿Tú qué llevas soñando estos últimos días? Es que te lo juro, yo nada más sueño cuando... O sea, yo nada más me acuerdo cuando sueño cosas feas, de que pesadillas. Es lo único que me acuerdo. Pero sí que diga, ah, soñé bien padre, me levanté una... No, jamás. Por eso me parece raro. Yo llevo desde pequeño sin soñar que vuelo, tío. De pequeño siempre... ¿Qué vuelo? O sea, volar, sí, que volar. Eso me pasaba siempre de pequeño, pero ya de mayor no, tío. Yo que era gigante he soñado alguna vez, sí. ¿En serio? Era gigante, eso me pasó. Por encima de los edificios. ¿Y han soñado que se caen y se caen de verdad? O sea, que siempre se van a caer. Eso es porque te baja la pulsación, entonces tu corazón te activa, ¿no? Es una... Yo lo vi... Yo tengo ese sueño, pero es muy chido. Porque yo sueño eso de que me caigo, pero ubican... ¿Veían los monitoons de pequeño? No, un poco. Sí, un poco. El correcaminos y el coyote. Cuando se caía el correcaminos en un precipicio... ¡Ay, no jodas! Así me caigo yo, te lo juro. Yo me caigo en el precipicio del correcaminos. ¿Tu vida es una caricatura? Y después te cae un junk encima. Sí, un piano. Un piano. Pero si yo soñaba... O sea, cuando yo sueño que me caigo es en ese escenario. Oye, ¿y soñáis en planos de... Yo soy de cine, ¿eh? Sí. O en plano contra plano. ¿Cómo? ¿Ves planos? Esa es la que no es muy específico de tipo. ¿Cómo es la iluminación? No lo veo como que pasa una cara a la otra. Yo la verdad es que no lo doy cuenta. Yo sueño como una película. No, no, no. Yo sueño sueños lúcidos. En los que soy yo y sé que estoy soñando. Y aprovecho de todo el sueño. En plan, sé que puedo volar, saltar, puedo pegar a la gente, puedo hacer cosas. Cuando pongo un sueño dices, estoy soñando, voy a hacer cosas. ¿Y a quién golpeas en tus sueños? A todo el mundo. En plan, si voy por la calle, pego patadas a mí. ¿Cómo la JTA? Porque sé que es un sueño. ¡Targan, literal! Yo tuve un sueño mazo de raro. Hace una semana, es verdad. ¿Me estás mirando muy fijamente, soñaste conmigo? No, no, no. No tiene sentido. Acababa la velada y la fiesta de la velada era debajo de una alcantarilla y maría con una tapa, a uno ni bien y me decía, Ibai, Ibai, por aquí, que es muy privada. Y me metía, pero en plan, arrastrándome, yo, ¿qué está pasando? Yo arrastrándome, digo, oye, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Y entraba y estaba todo el mundo, como en una alcantarilla, no sé. ¿De casualidad traías un caparazón o algo? No, simplemente es como que soy medio claustrofóbico y sueño con cosas que me han claustrofóbido. Entonces la fiesta era tumbado, ¿sabes? Qué puto asco de vida. Qué horror. ¿Te damos? ¿Lo hacemos ya? Sí. ¿Crees que lo cuente yo o que lo cuentes tú? Cuéntalo tú, porque tú ya eres experto en esto. Vale, vale, a ver, soy experto, chicos. Nosotros vamos a ver muy seriamente. Ustedes van a reitear y aplaudir. Va, somos su público en este momento. Sí, sí, sí. Vale, pues yo ya dije hace muchos meses en mi stream que me gustaría esponsorizar a alguien en La Velada, ¿sabes? Y, claro, no lo voy a esponsorizar yo, sino mi marca de ropa, Bad Cat. Y la noticia o el anuncio es que voy a esponsorizar, voy a ser el esponsor oficial de Ari Gameplays en La Velada, ¿vale? Y va a llevar una cosa. Bueno, yo no, Mad Cat, la marca de Mad Cat va a ser el esponsor de Ari Gameplays, ¿vale? Y aparte vamos a hacer una colaboración de la merch, que ahora lo vamos a enseñar. Es una locura. Y, ¿habrá alguna que otra sorpresa en La Velada? Solo lo dejo ahí. ¿Qué quieres decir todo? Pues que me hace mucha ilusión, que es muy bonito para mí todo esto, que me hayas dado la oportunidad, que me hayas elegido a mí. Tenía que decirlo, muchísimas gracias. Es algo que me llevo y, pues además, como vaya a salir toda en La Velada, que esperemos ganar, voy con esa intención de ganar. Me siento ganadora ya con el hecho de estar haciendo todas estas cosas tan maravillosas. Es algo, una oportunidad muy cool, que jamás me imaginé y pues es bonito. Lo hemos hecho con mucho cariño, está muy bien pensado, hemos tenido llamadas donde hemos concordado si cambiamos algo. Hemos mirado diseños, hemos mirado cosas para La Velada también, que eso todavía se cree. Uy, no, es una locura. Pero, o sea, no creen que fue todo muy rápido, sino que en verdad sí le pusimos corazón. Él tiene ya pues la visión de estas cosas mucho más que yo. Entonces, él decía, no, ¿qué es esto? ¿Qué cambiamos aquello? Y yo creo que estamos bastante contentos con el resultado y esperamos que a ustedes también les guste tanto como a nosotros. Muy bien, muy bien. ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? ¿Qué iba a decir yo? Ah, bueno, vamos a enseñar esto ahora si quieres. Pero lo que te iba a decir es que mi madre me ha mandado un mensaje y me ha dicho que nos han hackeado la web. Así que ya hay algunas personas que lo han filtrado, ¿vale? ¿Qué? Hay personas que lo han filtrado, pero bueno, ya que está aquí la gente, no se ha enterado, no se va a poner a buscar ahora. Así que lo vamos a enseñar nosotros aquí. Muy bien, como quieran lo iban a ver hoy. Así que no se preocupen. Exacto, exacto, exacto. Y más bonito verlo con nosotros. Así que eso, sí. Estoy muy emocionado de esto, ¿eh? Estoy emocionado, yo también estoy muy emocionado. Yo no sé si, ¿sabes si nosotros te plantean sponsors o algo así? Sí, pero de ropa no. O sea, será el sponsor de marcas. Eso, 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 eso. No, ¿no? No. Esa es la hostia, ¿eh? ¿Qué? ¿La de Rubius? No. ¿La ropa no la has visto? Ah, sí. Ah, yo no. Pero la ha visto doblada, o sea, no la hemos sacado. Es preciosa. Es preciosa. Es muy bonita. Y todo, es que hasta el empaque es precioso, yo estoy muy emocionada ya porque lo vean. Es que yo creo que, o sea, yo te lo juro, este evento creo que va a ser la, o sea, el primero ya fue gigantesco, pero este creo que va a ser el doble de gigantesco. Creo que va a ser en plan, y no os le he ido de coña, ¿eh? Yo, va, va, creo, va a ser la reunión más grande de streamers, eso para empezar, creo, de la historia de Twitch, vamos a venir todos, en plan literalmente todos, ¿no? O sea, hasta Auron va a salir de su casa. O no. O no. A ver, Auron lo ha dicho, ¿no? Bueno, sí. No, ha dicho que a lo mejor lo verá, que lo verá. Bueno, si viene, será lo más grande, y si no, pues, si no, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Ojalá y sí. O sea, ¿no? ¿Qué? No. ¿O sí? Tal vez, probablemente. Podría ser. Pero es eso. Yo creo que... Va a ser muy cool. La verdad es que estoy muy emocionada y además que va a haber cantantes y todo, o sea, va a haber buen show. Se ha presentado en planos que van a venir de cantantes, ¿no? Sí, todos, todos. ¿Todos? O Bizarrap, que bien. Ah, vale, vale, vale. ¿Entonces has hypeado por alguno en específico? Yo... Bizarrap. Claro, tenía ganas de ver a Bizarrap. Es que me escribió... Es que me escribió y me dijo en plan que quería verme y me sentí un poco fanboy, ¿sabes? No, en el que sigo a la noche nos tienen preparado una sorpresa. ¿En serio? Ya, off stream. ¿Qué? ¿En la noche? ¿En serio? Juan, está miadísimo. Además, le puso un tuit ayer. Ya llegué a Barcelona por si quieres ir a cenar. Y me siguió. Juan, qué fanboy, tío. ¿Eso le pusiste eso? Sí, sí le puso eso. El que le pusiste. Ya llegado a Barcelona, vamos a cenar en Twitter. No puede. Pero creo que funcionó porque lo siguió. Ah, bueno, mira. Eso es un sí. No creo. No creo. Ya veremos, ya veremos. No. Igual entonces... Dijo a Estefante y muchos seguidores. Mejor lo sigo. Nah, yo creo que le caí poca madre. ¡Eh! ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! Hay un infiltrado aquí, hay un infiltrado. Mira, viene con guantes, tío. Mira, viene mamadísimo. Pasa, pasa. Pasa, pasa. Repetamos, repetamos. Entra. ¡Qué salud! Tenemos otro invitado. ¡Tarán, tarán! ¡Eh! ¡Vuela alto! ¡Vuela alto! ¡Vuela alto! Yo es la primera vez que veo a este señor en la vida real. ¿Cómo se llama este? A Rubio, a Rubio. ¡Carcher! A Karcher. Hostia, espérate. No te iba a llamar como tu personaje de GTA como... ¡Eh! ¡Fedor, tío! ¡Fedor, tío! ¡Fedor, joder! ¡No, pero coño! ¿Sabes su nombre? ¡Oye, ahí te sé su nombre! Realmente soy el primero que hablo con él, seguramente. ¿Qué son los que estamos aquí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Qué hacía de GTA de...? ¡No he dicho eso, tío! No, se ha más quebrado. ¡Carola, cabrón! O sea, además creo que te he llamado Carola cuando te viste de arriba. Pues eso, lo primero que he visto de este hombre... ¡Carola, ya llora! Enseña tu brazo, por favor. Enseña tu brazo. ¡No, no, no! ¡Ah, luego es! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Enséñalo, enséñalo, enséñalo! ¡Ah, luego! Bueno, se estaba buenísimo el cabrón, ¿eh? Yo lo he puesto, le he tocado y tiene fibra el cabrón. Enseña el brazo. Ah, tío, a ver, a ver... No, yo... No, aprieta, aprieta, aprieta. ¡Ay, ay, ay, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Estoy a mamar de mí! Ahora sí. ¿Pasa el Juan? No, pasa el... Juan te apretó una hostia y... Cuidado. Ari, ¿me pegarías en el hombro? ¿Quieres que te pegue? Es que, bueno, tengo miedo de que a lo mejor te... No te estoy diciendo en plan que te haga... No, pero a lo mejor... No, pero a lo mejor... No, pero a lo mejor se hace... ¡Qué excusa de mierda! ¿Tengo miedo de qué? A ver, tengo miedo de que me golpees, la verdad, pero me gustaría hacerlo solo por los roles. ¿En stream o fuera de stream? No, aquí, ahora... ¡Métele, métele, métele! Pero sí, sin anillos, sin anillos. A ver... Esto es algo claramente deportivo, Twitch. Piensa que es el brazo de Paracetabor, ¿sabes? Claro. ¿Nos paramos? Ve el Paracetabrazo. Venga. Dale, dale. Tengo miedo, tengo miedo de golpearte. Cuidado que hay una expansiva, ¿eh? Sólito. De esto depende el sponsor, ¿eh? Si no me das fuerte, se cancela. Claro, claro, me tienes que dar... Me tienes que dar... Pero, ¿quieres que tal? Pero, espérate, espérate, ¿con cuál me vas a dar? ¿Cuál? Con la izquierda, vale. ¿Quieres que te haga una combinación? ¿O solo el...? ¿Una combinación? ¿Una combinación? Sí, sí, sí. ¿Cómo que sí, sí, cabrón? ¿Tú crees bien? ¿Tres golpes y sales? ¿Uno? ¿Tres golpes y sales? ¿Te matas? Pero, ¿cómo en plan con el mismo...? O sea, combinación, no sé, de que un jab y tal vez... No, 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 aquí no, 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 no. Aquí no, aquí no. ¿Me haces un...? ¿Cómo se llama esto? ¿La típica...? ¿Un monado? ¿Un mon... ¿Un monatón? No, ¿cómo...? ¿Tiene un nombre? Oye, y si te duele y ya no quieres hacer nada... ¿O si no te duele y ya no quieres hacer nada...? Una granadilla. Yo te confirmo. Ok. Yo te confirmo. Una vez me des, te digo si sigue en pie o no. ¡Ah! Eso no, ¿eh? Es mentira, ¿no? Es mentira, ¿no? Es mentira, ¿no? Sí, se queda el sponsor. ¡Beso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El que quiera! ¡Siga, siga! ¡Párese, por favor! ¡Está fuerte! ¡Dale más! ¡Dale más, dice mi mod! Julio César Chávez me dijo que pegó fuerte. ¡Hostias! ¡Hostias! Eso es heavy, ¿eh? Los de Lantam se ríen mucho de cuando decimos hostias. ¡Hostias! Como nosotros siempre les imitamos en plan de no mames, wey, pelotudo... ¡Hostias! ¡Hostias, tío, chaval! ¡Hostias, tío, chaval! ¿Habéis oído a alguien español de España? Sí, sí, sí. No sé qué decir. A ver, dime una frase. Estoy muy emocionada por la velada. Va, pero es que yo lo exagero mal. Estoy muy emocionada por la velada, ahora os presentaré la colaboración con Madcap. Exacto. Bueno, pues estoy bastante emocionada por la velada y estamos por presentar la colaboración de Madcap. Parece un doblador. ¿Ha tenido doblaje? ¡Ojalá! ¡Hago muchas cosas! ¡Qué locura! ¡La base de datos! ¡Estoy muy emocionado por la velada! ¿Qué le pasó al antivirus? ¡Hackearon el antivirus! ¡Ole, soy Juan Guarni! ¡Oña, estoy muy bonito! ¿Vosotros notáis diferencia entre Carola y yo, por ejemplo, hablando? Claro. Igual que nosotros notamos diferencia entre él y Kwakiti, ¿sabes? Claro, pero que lo notáis mucho, digo. O sea, sentís como que es de otro sitio de España, Carola, ¿no? Sí. A ver, habla. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Sí, porque él dice como, hola, buenos días. Claro, es como norte... Bueno, somos todos del norte, pero de diferente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Pato habla distinto también. Yo en México lo noto. El más cantadito. Hay personas a las que yo su español no les entiendo. Yo hablo así, muy bien. ¿Pero tú de qué parte tienes acento? ¿De Madrid? Yo de... Del mundo. Es que tengo... Como mi madre noruega ahí, es que tengo un poco ahí un papurrí. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Qué acento tienes? No, yo neutro, ¿no? Sí, yo creo que tú estás bastante neutro. Tienes un rollo del norte. Perdiste un poco el rollo vasco. Sí. Yo marco mucho la R, soy muy exagerado. Es como Carola. Y después está Auronplay, que habla así. Y los andaluzes también notáis la diferencia, ¿no? Pues es que... ¿Quién es andaluz? ¿Y yo qué pasa? Ah, sí. Esos son los que batallan a entenderla. Es que me quedo... Esos son los que no entienden, ¿verdad? A nosotros nos pasa también. Pero, por ejemplo, ¿ustedes se les hace que si hablamos muy mexicanos nosotros? Sí. Sí. Muy tampoco, ¿eh? No, mucho no, pero... Hay mexicanos que hablan muy... Pero notaría quién es de México enseguida. Ok. Cuáquiti, por ejemplo, tiene más cantados. Sí. Cuáquiti, bueno, Cuáquiti... Cuáquiti... Exacto, güey. Sí, el South Gaze estaba tan... ¡Ay! Siempre en plan... Se paga las frases con eso. Hay más cerrados en México, hay otros... Por ejemplo, los de Ciudad de México son los que... Oye, ¿qué pasa? ¿Me pasas mi petaquita, por favor? Sí, es como más cantado. Y de Monterrey es... Ah, es más cantado de Ciudad de México. Dicen que nosotros hablamos muy golpeado, como cortante. Como vaquero. Ari, explícame qué son los... Explícame qué son los norteños y por qué son tan raros. ¿Perdón? Tú eres muy norteña. Tú eres norteña. Yo soy norteña, sí. Tú eres sueño. No, yo soy colombiano. No, yo soy colombiano. Y por qué eres tan rara. No, pero es que... A ver, es que... Mi chat, los de México de mi chat siempre dicen que los norteños... Pues es que dicen que los norteños... O sea, nos gustan nuestros primos. Y sí. A ver, os parecéis un poco... ¿Qué? No, 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 no. Ah, somos familia. Sí, hombre. Bueno, Juan es como primo hermano, ¿verdad? Hostia, ¿cuánta gente de aquí no se imaginaba que este tío fuera colombiano? Que fuera colombiano. Yo siempre le... Nadie cree que Juan es colombiano. Yo lo sabía. Y es que Juan tiene un acento raro, ¿verdad? Sí, tío. No sabe dónde es. Juan era mexicano desde que nació en colombiano. No, 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 no. Pero Juan, él tiene acento mexicano. Sí, claro. No tengo acento de nada. Yo no tengo acento mexicano. Me encanta que se hagan a saber tal digo. Sí, sí. Gracias por la suscripción. Se está suscribiendo gente a tu canal ahora mismo. Gracias, chicos. Muchas gracias al chat. Bueno, además de que dejaste el empezando con el sorteo que tiene Ibai insulana. No, no estoy haciendo mexicano, es verdad. Yo no tengo acento. No acento. Mira, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, para todos los favoritos. A ver, hablemos normal. A ver, Ibai, di, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? Qué pedo? ¿Cómo estás? Qué pedo? ¿Cómo estás? Qué pedo mío. Qué pedo mío 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 mío. Qué pedo mío. Qué pedo mío mío. Es que me preguntó que qué significa, por ejemplo, decir eres bien puto. Ah. Entonces leí. ¿Eso no es eres guay? No. No, no. Eres bien verga. Ah, eres bien verga. Es que hay un dijeron súper guapo de eso de estás de la verga, es como que estás mal, ¿no? Sí. Y estás verga, estás bien. Estás bien. También, también usamos mucho pedo. O de que buen pedo o mal pedo. Mal pedo. Qué pedo. Qué pedo, qué pedo. Qué pedo es borracho. Sí. O otra cosa. O sea, qué pedo llevo sería borracho. No. No dices así, porque dices como... Estoy pedo. Ando bien pedo. Ando bien pedo. Y chingón también. Pero chingón no tiene nada que ver con pedo. Es que no es fácil, ¿eh? Y estamos como compartiendo muchas expresiones entre... ¿No habéis quitado palabras del... ¿Eh? ¿De qué? ¿No habéis quitado palabras de vuestro vocabulario? Por... Ahora digo refacherito y cosas así, en plan lo digo ya como natural, ¿sabes? Empecé como diciéndolo por meme y ahora lo digo como natural. Yo he notado que muchos españoles ya no dicen polla, sino que dicen verga. Sí, sí. Eso yo también descubro mucho. En mi casa, en mi casa, si hablo con mis padres, me dicen no sé qué, yo ya me sudo la verga. ¿Por qué le dices eso a tus padres, Carola? Qué miedo. Pero Carola. A la gente mayor se la trata bien, Carola. Por ejemplo, ¿cómo ves expulsión? Me suba la verga. Pero verga sí que es más... se ha usado desde más tiempo aquí, ¿eh? Sí. Yo lo he escuchado muchas veces. Porque en Madrid. En Madrid... Pero la puta que me parió, yo sí que digo... No, eso sí que... La puta que me parió. Pero eso es... Que en España sería me cago en toda mi puta madre, ¿no? Y al final cuando hablas contigo mismo también se sabe. La concha de mi madre. ¿Tú hablas contigo mismo? Todo es materioso. El hueón mola. El hueón es de Chile. Haces cosas muy raras, le hablas mal a tus papás, hablas contigo mismo... A mí me golpea. ¿Cómo es lo que se dice en Chile, hueón? Ah, culiao. Culeao. 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 Yo me siento a veces un poquito culiao. A veces solo. Sí. Hoy me siento culiaís. ¿Hoy te sientes bien verga? Sí, ciertamente. Yo también. Pero no estás de la verga. No. Vamos a ver algo bien verga, yo digo. Vamos a ver la cosa más verga de todas. Venga, vamos a enseñar la cosa más verga de todas. Vamos a enseñarlo. Yo he hecho la presentación, te toca a ti. ¿Quieres por colores? ¿O todas del mismo color primero? Ehhh... Te dejo a ti. Vale. Yo digo que enseñemos de ambos colores para que watchen. Venga. Ok. Esta es la colaboración que ya está disponible a partir de ya. A partir de ya. Desde que estáis viendo el stream ya está disponible en Madcat. En esta página. En esta página. Bueno, no sale nada aquí. No, para que tú lo digas. Ah, vale, vale. Que iba a salir aquí algo en plan editado. Madcat Store. Madcat.store. Bueno, lo tenéis abajo en el banner. Sí, lo tenéis en el banner, lo tenéis en el banner. Es que claro, pienso que estoy en el canal de Ibai porque estamos aquí, pero... Estamos en mi canal. Ah, vale. En el banner de tu canal. Ok, muy bien. En el banner. Bien, pues... ¿Te imaginas que ahora la velada la streamees en mi canal porque tienes mi stream que hay puesto? Uy, sería una locura. ¿Te imaginas? ¿Quieres...? A ver, ven tantito. ¿Tontito me has llamado? No, tantito. No, tantito. Ven tantito. No, tantito. No, tantito. No, tantito. ¿Ah? ¿Cuántos diseños son antes? ¿En qué consiste esto? Son amantes. Ah, ¿cuántos diseños son antes? Sí. Ok, vale. Y creo que todo el chat lo ha escuchado. Todo lo ha escuchado. Bien. Bueno, pues tenemos tres... Tenemos... Tenemos tres diferentes diseños, así que vamos a empezar con este. ¿Ya les tenemos nombres? Sí, tenemos los nombres. Tenemos dos nombres. Vale, yo me sé el de este, creo. Tutti la coleccione. Sí. ¿Y lo sacamos de la bolsa y todo? Eh, sí, claro. Pues tenemos tres colecciones, ¿vale? La... Esta, bueno, esta es la del Gatonejo, ¿no? Gatonejo. Gatonejo. No, esto se llama... No, 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 no. No se llama así. Final. Es la colección Papure. ¡Ey! Esta es la del Gatonejo Papure. Vamos a mostrarla, vamos a mostrarla. Ok. Tenemos esta bolsa preciosa con el logo de Mad Cat. ¿Listo? A ver. Ahí se ve. ¡Ey! ¡Ah, perra! Y la abrimos por acá. Ni siquiera te la paso porque creo que tú te ves más porque ya tengo el micro aquí. ¡Ay! ¡Son muy bonitas! Bien, toma. ¡Chan! 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 ¡Mirad qué bonita! ¡Eh! ¡Ahí se ve! ¡Ahí se ve! ¡Eso! ¡Mira el detallito del logo de atrás! ¡Me encanta! ¡Me encanta! El detallito atrás y aquí dentro también. Todo muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esta es la colección Papure que bueno, viene en blanco y en negro. ¡Perfecto! Ok. El nombre de esta. El nombre de esta es... Eh... Aricat. ¡Aricat! ¡Aricat! Ok. Esta es como es más grande, quiero hacerlo por fuera. Esta es tu favorita. Esta entre... Bueno, no sé, es que es difícil. Creo que esta sí es mi favorita. Pero el diseño, el diseño de este mola mucho. Es que es increíble. A ver. ¡Sí! Y mola porque este, o sea, esto lo hemos trabajado los dos con el diseñador en plan y... es como un cúmulo de todo, ¿no? Ajá. Y esto, bueno. Claro, es que ahora parece que es de bebé, pero... Es la primera vez que vamos a sacar en colección Crop Tops. ¡Uuuu! Para el chico. Ahí está. Ahí está. Look at that. Muy cute. Es increíble. El gatito. Es increíble. Y ya la última. Última. Tengo una duda. Tengo una duda. ¿Tienes una duda? ¿Esa también viene en tamaño normal para los hombres o no? Sí. Claramente. Sí. No. Incluso si eres un hombre muy mamado y te quieres poner Crop Tops para que se vean tus cuadros, también se puede. O en tu caso. Carola, Carola. No lo voy a pensar. Vale. Y bueno, esto... Esto es algo que nunca habíamos hecho, ¿eh? Esto es una locura. Cambiar... Bueno, no lo hemos cambiado tanto, pero es como... Una modificación. Una ligera modificación. Es parecida a lo que hicimos con Rick and Morty, pero... Esta vez con un toque de Ari que mola mucho. Así que esta es la original Ari. Se llama esta. Original Ari. Vamos por la original Ari. No quiero que la vean aún. Voy a abrir la casin que se escoller. No hay que estar en un trabajo de puta madre. Tienes que llevar un realities de esto, porque madre mía. Tenemos esto, que es la sonrisa de siempre, la clásica, pero con el corazoncito. ¡Olé! Esta es la hostia, ¿eh? Ojo. Esta es la hostia en plan la primera vez que hacemos algo así. Y pues también las tenemos acá en blanco para que las vean. Ahí está en blanquito. Guau. En blanco. Eso. Y me falta... Y eso, ¿habrá una sorpresa en la velada también? No tiene nada que ver con merch, o sea que no va a salir más merch de momento. Creo que la otra no va bien en blanco. Pero... Va a haber más sorpresitas. Muy chido, muy chido. En la velada van a ver algo muy cool. Muy, muy cool. La verdad es que yo estoy ya loca porque llegué ese día. Siento que... Estamos usando a los Nordics aquí de expositor. La verdad es que siento que les va a gustar mucho, porque es algo que creo que también muy de ambos, como que hicimos un mashup muy cool. Y estoy ansiosa de que llegue el día para que puedan ver todo. Sí, ya está disponible y solo está disponible hasta el 3 de julio. Está el link en el chat, de hecho, ¿eh? ¿El qué? Si, no, no, es que es cambiando los mods que flipas. Está disponible hasta el 3 de julio. De julio. Así que pueden empezar a comprar desde el momento de ahorita hasta el 3 de julio. Muy bien. Muy bien. Más adelante. Pues nada, chicos. Yo voy a dejar ya... Vamos a dejar a Ibai ya que tiene que hacer su stream, ¿no? Bueno. Ya no quiere que nos vayamos. No, no, lo que queráis. Quienes que estemos aquí aplaudiendo. En todos los streams si quieres. ¿Sabes que vais a ir a cenar? Sí. Viene ahora Luzu. Claro, por eso. Sí. Yo tengo que hacer una cosa y voy. Ajá, el día más tarde. No, no. ¿Y tú? No, no quiere que estemos, ¿eh? No, no. Está así. Nos quiere fuera. Nos quiere echar. No se iban ustedes a cenar. Ibai, ¿por qué en tu cámara parezco un guiri quemado, tío? No, no, no. Es que el monitor no está muy bien calibrado. Mírate en tu móvil. Es que no se me... Mejor parezco típico guiri noruego que he creado de vacaciones a Mallorca. Yo en la cámara de Juan me veo amarilla a pollo. O sea, amarilla literal pollo. Sí. Hay que hacer el papure. 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 ¿Quién se lo sabe? Sí, hay que hacerlo todo. ¿Quién se lo sabe? Paul es buenísimo dando tutoriales. Yo soy el embajador del papure. Vale. ¿Cómo que el embajador? Yo lo hice una vez. Mira cámara. Está bien. Yo te digo que tú eres el embajador. No, no, pero el cena a nosotros. Ah. A ver, a ver. No, pero y... Hostia, va con un delay tremendo tú. A ver, yo quiero verme. Bueno, está bien, está bien. Si ya da igual. Bueno, ve. Todos aquí viendo si nos gusta o no. Pero... ¿Qué vamos a hacer? El papure. Yo la única vez que lo dices tenía un vídeo de referencia. Sí. Yo vi que lo estabas haciendo. Tú eres mi referencia, así que... Bien. ¿Te puedo ver? Vale. Te vemos aquí todos. Paul quiere hacer la referencia. A Paul le hace ilusión. Ah, Paul. Vale. Pero hay que poner la música, ¿no? Sí. ¿Lo pongo acá? Ah, sí. A ver. Nada más que no sé si con este internet... Estoy yendo por supuesto. Hace calor aquí dentro, ¿eh? Sí. Envíos a todo el universo, ¿verdad? A todo el universo. Vale. ¿Están listos? Sí. ¿Sabes cómo va? Aquí seguimos. A mí. Vale, vale, vale. Y ya... ¡Bravo! 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 Pues sí, decirles que hay envíos internacionales, así que les llega a su casa donde ustedes lo pidan. Ojalá les haya gustado tanto, que les haya hecho tanta ilusión como a nosotros, que estamos muy contentos de esta colaboración tan preciosa. A pesar de esto, se da increíble. Muchísimas gracias. Y gracias también a Ibai por prestarnos su cero. Muchas gracias, tío. Porque estábamos... Otra, otra. Una. Lo estamos contando mal. Empieza Carola, empieza Carola. Vale. Hostia, un poco más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Pues eso, yo ahora me voy a bañar en los ríos de Ibai, ¿vale? De su casa dorada. Así que... Eso, chicos. Hasta la próxima. Besitos en el siempre sucio. Nos vemos en la velada. Adiós. Bye. Compren. 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 ¿Tienes una pantalla de... Claro. ¿O es la de empezando? Eh... Offline. Offline, ¿no? Si no, ciérralo. Adiós. Chao.